Vamos a seguir bailando, gozando y disfrutando de la máxima impresión de la cumbia agustiniana para toda nuestra gente muy lenta, pericos de la cumbia, para todos ustedes, díselo. Vito Felipa, gracias papá. Chapa Tichela, chapa Tichela. ¡Ajá! ¡Allá! Prodicciones, rellamas, feliz cumpleaños. Vivo en ese mundo, marcado por el signo del delito, hay todos, me señalan, chorón. Ay, ve, me tiende la mano, desde mi niño yo crecí en el abandono, en mi inocencia robé para vivir, aquellos tiempos ya mi padre me caló, hoy a mí la sociedad me condena. Vivo en ese mundo, arcado por el signo del delito, hay todos, me señalan, chorón. Vivo en ese mundo, me tiende la mano, desde mi niño yo crecí en el abandono, y no sé, se robé a la vida, cumpleaños, aquellos tiempos ya mi padre me caló, hoy a mí la sociedad me condena. Agustino, aquí están los peritos de... La cumbia. Sulta. Gufi. Alcarrás, también Alcarrás. Gufi, deja de tomar, deja de beber por esa mujer. Cho, cho, deja de tomar, deja de beber por esa mujer. Que... Que... Y... 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 David, deja de tomar, deja de jalar Por esa mujer y el camacho David, deja de tomar, deja de jalar Dicen te oré, olvídala, olvídala Ella no te quiere, como la amas tú David, deja de tomar, deja de jalar El camacho no te ama, como la amas tú Amigo, deja de tomar, por esa mujer Amigo, ella te engañó, se burló de mí Ella no es cansada por iglesia Tampoco ha firmado un papel Pero me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo, nunca dejaré Ella no es cansada por iglesia Tampoco ha firmado un papel Pero me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo, sin ninguna condición 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 Había producciones Arpato Coronel Quinto Cordipa Es el baby Gufi Parino Gufi Quinto Cordipa en el cielo Sabroso Zulpa Raquel Bueno, claro que decíamos de un puesto ya viene porque uno menos llora Ya viene porque uno menos llora Que hace rato nos están reclamando y aclamando Y se temita tan bonito porque uno menos llora